Música Buenas hermanos, bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo video de Egg Wars El primer video de Egg Wars que os traigo Es un nuevo minijuego que han sacado en Cubecraft Y no he jugado, pero me ha avisado Exy que está aquí al lado Conmigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hype, 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 hype O sea, básicamente, ha sido su palabra, ¿vale? Hype, 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 armor Aquí hay que aumentar los niveles de iron, ¿vale? Pam, y ahora también Por ejemplo, da clic derecho ¿Ves que por 20 de oro ahora Lo puedes aumentar para que te dé más, ¿verdad? Sí Y el oro se consigue aquí Y dirás, ¿y cómo aumento para que el oro me dé más oro Y el diamante más llave? A ir un generator, ¿y por qué puedo tener a ir un infinito? Porque, claro, y luego con el aldeón de aquí abajo Mira, baja por aquí Baja, aquí, detrás ¿Dónde? Vale, vale, voy Aquí, vale Y por aquí, con el tío este, pues te cambias todo Comida, armadura y demás, ¿vale? Vale O sea, que ahora necesito O sea, ese tío me da todo, ¿no? Básicamente Todo, todo Ahí te lo compras todo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar coger A ver, aquí el diamante sale Cada 10 segundos, 1, ¿vale? Y para aumentarlo a otro nivel Para que salga cada 5 Necesitamos 5 Entonces, la cosa no es hacerse espadas de diamante y demás Sino la cosa es aumentar el generador ¡Yol! Ahora mira cómo me sale el iron a mí, chaval Sí, sí Y por ejemplo El objetivo es que este huevo no se destruya, ¿vale? Esto de aquí no se destruya Y tenemos que destruir el huevo de los demás, ¿no? Cuatro veces hay que destruirlo Mira, coge esto, coge esto Un momento ¿Me ves? Sí Vale, si yo, por ejemplo, hago así, ¿vale? Me suicido Entonces Pero reaparece, ¿no? Pero sin tu iron Sí, y si me petan el huevo Entonces ya no O sea, hay que intentar Que el huevo no se rompa Porque si el huevo se rompe Perder O sea, el equipo pierde Es como un The Walls con esto Vale, vale Es como un Destroyer en Nexus Pero en Skyward Vale, entonces Right Click No, no No se me producen diamantes ¿Por qué? Necesito un diamante, ¿no? Eh, no O sea, a ver Eh, eh, eh No, te da uno cada 10 segundos Me pone aquí A mí me da, eh O sea, ¿no? Ni con 10 segundos A ver, vamos a esperar un poco Voy a coger comida Espérate Ah, no Creo que aquí Vale, ya sé que tienes que hacer Aquí tienes que pelear Con los del medio ¿Vale? Hay que ir al medio Para, eh Hacerlo, o sea Para pillar diamante al medio E irnos Entonces Voy a pillar hierro Para pillar bloques Y tú si puedes Hazme una armadura de cuero Vale Voy a pillar bloques Vale, esto por aquí Vale, voy haciendo Puntar hacia el medio yo Uf, vale, vale, vale Hay gente ya que está en el medio Así que habrá que pelearse Pero bueno Vale Estoy haciendo todo, eh O sea, estoy empanadísimo, tío Súper hypeado Y súper concentrado Corre, corre, corre No sé qué me pasa, ¿vale? O sea, ya está Ya tengo todo Tengo armadura para ti y para mí ¿Y cómo pegamos? Ah, cojo Eh, pírate espadas de... De piedra Vale Y comida si puedes Espadas, sí, vale Espadas de piedra Lo siguiente Vale, vale, vale ¡Uf! ¿Hace falta 32 por una espada de piedra? Vale, no pasa nada Eh, se genera rápido Tenemos tres minas de hierro, eh Vale, vale, vale O sea, es bastante ¡Lul! ¿Cuánto hierro tengo aquí, chaval? Vale, estoy en el medio Tengo diamantes ya, eh Tengo Tres Eh, cojo cinco E intento Rápidamente Vale ¿Y cuándo se puede empezar a romper el huevo de los demás? Ya, ya, ya Siempre se puede Ah, vale Ya estoy en el medio contigo, Exit, toma Te llevo Te llevo prácticamente todo, ¿vale? Toma Vale, vale Esto, esto Menos pantalones Que no sé qué he hecho con ellos Te llevo todo Toma Vale, no pasa nada Bueno, bueno, bueno Voy ya a casa a aumentar el generador, ¿vale? Y puedo matar a la gente y todo, ¿no? Y no pasa nada Claro, claro Tengo un diamante, tengo un diamante Perfecto Y el generador se aumenta Cuantos más diamantes tenga Más se aumenta, ¿no? Claro, o sea Por ejemplo, en nivel uno Pues te pide cinco Y te da, pues, cada cinco segundos Y luego cada tres, ¿sabes? Vale Vale Pero para que esto se active Tienes que generarlo Ya está, vale Ya está, nivel uno Tengo dos diamantes Necesito cinco para que suba el generador, ¿no? No, ahora lo ha subido a diez diamantes O sea, para que suba de nivel Cada vez te pide más diamantes, ¿sabes? No siempre es lo mismo Vale, o sea Pero lo que yo consigo me vale O sea, lo que tú consigues me vale a mí Claro, claro, claro ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Te mata? Sí, 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 lol Es que voy sin comida yo, ¿eh? Voy sin comida ¿Me mata este? No, claro, que me han matado, chaval ¡Madre mía! Pero me han pegado esto raro, ¿eh? Y aparezco solo con diez de... Bueno, es igual, lol Venga, es el kit Es por el kit esto Está muy guay Venga, ya tengo tres diamantes El oro no se produce Pero es igual Vale, vale, lol Vale, escúchame Con veinte de oro Podemos, eh... Aumentar lo de iron, ¿vale? Vale, pues aumenta lo de iron, please Porque... Vale, espérate Eh, eh... Voy a pillar comida por aquí Que no tengo nada Lol, o sea, cuánto... A ver, es que no entiendo Pero... Oh, vale, aquí se va... Vale, ha ampliado lo de iron Ha ampliado lo de iron Vale, voy a ampliar yo lo de oro Ahí está, oh ¿Y lo de diamantes está ampliado? Perfecto Sí, lo de diamantes ya te da Antes no te daba, ahora sí Ahora cada cinco segundos Vale, diez diamantes Diez diamantes hace falta, vale Eh, yo tengo dos, ¿eh? Yo tengo seis Vale, genial Vale, bien, bien, bien Esto está ampliado aquí a tope, ¿eh? Vale, estoy cogiendo oro también Que el oro como se amplía Con más oro, ¿no? Sí Sí, diez de oro Primero ampliamos el oro Lo de iron también, ¿eh? O sea, lo de iron es necesario Sí, pero el de iron ahora me pide oro Tengo ocho, tengo ocho Dame los dos diamantes que tienes Toma Vale, yo voy a hacer cositas de iron Vale, perfecto Loro, esto está guapísimo, chaval Está guapísimo, tío Eh, arcos El arco cuesta cinco diamantes Encantado cuesta quince Y las flechas oro Bueno, vamos a encantar Que ahora hace falta 25 diamantes Pero ahora va mucho más rápido esto Así que no pasa nada Vale, voy a mejorar ahora el de oro Porque va súper lento, tío No me gusta que haya tan lento Entonces, nada Y una vez ya estemos Yo es que no voy a ir al medio, tío Yo una vez ya esté equipado Voy a ir a tope, ¿eh? Ya probamos los huevos Oh, gracias La cosa también está Mira, por ejemplo Ahí, o sea El bicho este, ¿vale? El aldeano Te da por diez de oro Uno de obsidiana Y lo que podemos hacer Es tapar el huevo así, creo ¿Vale? Con obsidiana Con obsidiana Creo, a ver Vale, espera He mejorado el de oro, ¿vale? Ahora ya me cuesta diez diamantes Y ahora me da más oro Es que el oro es lo más útil, yo creo Vale Porque tú puedes romper el huevo Con cualquier pico, ¿vale? Pero lo de... O sea, la protección, ¿no? Tú, por ejemplo Lo puedes romper a obsidiana Con un pico de piedra, ¿no? Entonces, les cuesta O sea, uno de diamante Diez de oro Tenemos que pillar mucho oro Para obsidiana Y para proteger bien el huevo ¿Vale? Lol, este minijuego Pinta guapísimo, chaval O sea, no sé Es como, es raro Tengo muy buena sensación Vale, me voy a gastar Diez diamantes en mejorar ¡Eh, eh! Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Mátales, mátales No tengo nada ¡Eh! Me mata, me mata Vale ¡Uf! Vale ¡Uh! No es mal que el huevo Estaba protegido y queda por mí el tío Sí, 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 sí Madre mía Vale, vale, vale O sea, ahora Mira cómo va el de oro El de oro ya va bien, ¿eh? Ahora hace falta Veinticinco diamantes para el de oro Y... Ah, veinte de oro Voy a mejorar el de iron Que ya tengo veinte de oro Venga, veinte de oro Sí, ya está Mejorado Ahora esto... ¡Lol! Mira esto como disparado Madre mía, chaval Vale, vamos a aumentar el de diamante ahora, ¿vale? Vale, hace falta veinticinco Vale, perfecto ¿Cuántos tienes tú? Eh, yo se va allí Perfecto, vale Vale, hace falta veinticinco Nada, me puedes comprar Toma, te voy a dar iron Y... Te voy a dar iron Toma ¿Eh? Te hago Te he dado dos stacks de iron, ¿vale? Comprame a mí algo Que no tengo Vale, te compro armadura y demás Sí, lo que puedas, vamos Casco, pechera, pantalones Vale, mola, chaval Es una mezcla de Skywars y The Walls, tío Está guapísimo Y esto es el next Es que... Esto es la clave, de verdad Buah Este minijuego... Chicos, os lo digo en serio Si os gusta Simplemente recordad apoyar el vídeo Porque yo creo que es un minijuego Que lo va a petar un montón Toma, toma, toma Ahí está, toma Y comida tienes ya, creo Sí, me has dado más Vale, el de oro necesitas Creo que 25 diamantes, ¿no? Sí, tengo 19 Vale, yo voy a aumentar más de hierro Aumentamos el de diamante primero Y luego el de... Sí, luego el de primero diamante Vale, hierro hace falta ahora mismo 50 de oro Pero prefiero diamantes Porque... Primero, ¿eh? Ya casi tengo para diamantes además Y luego ya, como con los diamantes Producimos más Mejoramos el oro, ¿sabes? Claro, claro, claro Sí, sí Es en plan... Eso es Raro, pero bueno Yo voy a aumentar este, ¿eh? Vale Ahí está En cuanto estemos un poquito chetaos Vamos a por ellos, ¿eh? Voy a proteger todo esto ¿Vale? Con cuidado Ahí estamos Vale, tengo 25 diamantes Perfecto Vale, venga Ahí estamos Mejorado Ya está He mejorado el de los diamantes, ¿eh? Uno cada 2,5 segundos nos da ahora Perfecto, tío Vale Voy a comprar Voy a hacer un poquito de intercambio aquí Gitano con el aldeano Es workshop A ver, voy a pillar bloques Que me da... Bueno, vamos a ponerle aquí esto Y vale, ya tengo dos stacks de esto Arco no tengo Pero el arco son diamantes Paso Aún no, aún no Aún es pronto Lole, es que mola un montón, tío Porque no tienes que estar crafteando Ni haciendo cosas de estas, tío Claro, es la clave de esto Sí, sí, sí Buah ¿Y ahora cuánto hace falta? Ah, mira Este generador ya está a tope El de diamante, ¿eh? Ya no puedo ir más rápido Vale Vale, lo único Buah, tenemos también muchísimo oro Eh, ¿cuánto? Tenemos 36 Igual puedo mejorar ya el... Este El de iron, este No, 50, 50 Vale, vale Bueno, ahora lo mejoramos No te preocupes No te preocupes, joven Exxedars Por aquí Y esto Ay, Dios Es que está... Me encanta, tío Ya está, o sea Yo he encontrado... Es que necesitaba un minijuego así Te lo juro Dios Es que es la mateta clave de verdad, tío Vale, vale Puedo mejorar el de oro Perfecto Yo voy a coger más bloques Y voy a hacer más... Un puente más seguro, ¿vale? Vale, perfecto Sí, para pasar en cuando tengamos todo cheto Yo me he comprado dos stacks de bloques De todas formas, por si necesitas Pero... A ver, es que yo quiero pasar seguro, ¿sabes? No... No sé ¡Hala, un equipo ha muerto! Cuando... Sí, les han petado el huevo Quedamos dos, ¿eh? De nuestro equipo, perfecto Mira, si no nos roban Sí No, no, es que... No sé A ver, irán por... Irán... Irán a por el cian Pero bueno, no pasa nada No sé cómo irán tampoco de chetos A ver, hay que sacar cinco diamantes Es una parte de hierro, ¿vale? Vale, pues tengo unos cuantos ya No sé qué... Vale, pues... Tengo todos los generadores a tope ya Haz full... Full diam... O sea, iron para... Para los dos, si puedes Venga, tengo 15 diamantes Voy a intentar coger primero pechera Cuidado, ¿eh? Defiende, Exi Pechera... A ver... Me veo antiguo con... Vente, vente, ya, vente, ya, vente, ya, vente, ya Tienes para diamante, tienes para diamante Ah, ¿compras para diamante? Corre, corre, que me matan, corre, me matan Estoy muerto No, 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 no estás muerto No, no estoy muerto, sí, estoy muerto No, 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 no Pilla, pilla, pilla Pilla Te ayudo, te colo la mano, te ayudo, te ayudo, te colo la mano Vamos, sí Sí, pingazo Venga, vale, viene otro, viene otro, viene otro No, no, no viene, no viene, no viene, no viene ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que el W está en el otro lado, melón Es que el tapado y no sabe, no sabe dónde está el huevo Eo, Eo, detrás No sabe dónde está el huevo, tío Pero qué melón Ay, 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 pero... Pero cómo se puede ser tan melón Espada diamante, cójala No, me... Oh, me matan No, me matan bien Corre, 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 corre Vemos el hierro aquí Vamos, espada, rápido Espada Solo espada Vale, ¿dónde está, dónde está? No sabe dónde está el huevo No sabe dónde está el huevo Está buscándolo Está buscándolo Mira, mira, mira Lo he encontrado, lo he encontrado No No, no, no lo he encontrado, no No se muere, tío Es que es inmortal Pero, oh, oh Pero no nos da las cosas ¿No? No hay drops Vale, da igual Corre ¿Diamantes tienes? No, no Sí, habrá, habrá, habrá muchos Sí, mira, mira Bueno, muchos Hay ocho Vale, haz... Tengo oro, tengo oro, tengo oro Compra cosas con el oro Toma, toma Iron hay infinito O sea, toma Dios, toma, toma Oro, oro, oro Oro, oro, oro Aquí, aquí, toma Haz cosas Voy a vigilar Vale, vale Tienes que comprar todo, 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 todo lo que pueda O sea Uff Buah, chaval Este... Pero, buah Pachetirmos Bueno, tampoco quiero ganar porque es mi primera partida No pretendo ganar Pero ya sería... Muy épico, ¿eh? O sea, eso ya sería like instantáneo Porque, madre mía Vale, vale, vale A ver Eh, ¿qué más me puedo hacer? ¿Qué más me puedo hacer? Ah, vale Vale, ya se lo hace con esto Toma, ven Ven, ven, ven Voy Espera Tengo pechera de iron para ti Vale Toma Oh, manzaras de oro Perfecto Toma, toma, toma Para ti Vale, ¿espada de diamante o no? No, no, no ¿Cómo? No, no, no No se vio un tío, no se vio un tío Hasta hace espada, corre ¿Cómo se hace? De piedra Tengo, tengo Vale No, me revienta Uh, ha volado, ha volado Uh, menos mal Tengo, tengo, tengo Vale, buena, 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 buena Vigila, eh, vigila Somos dos contra cuatro, eh Está, está chunguísimo esto, eh Vale, puedo hacer Eh, coge oro, coge oro Voy Ah, vale Ya se hace con el oro, eh Ya se hace con el oro Eh, iron Espadas De iron No, otra cosa Diamantes también necesito Mmm, mmm, mmm Ya me las caeré con esto Vale, vale Pero rápido, tío Es que tengo nervios Tengo miedo Tengo una mezcla de sensaciones Que no me gustan nada Vale, vale Corre, corre, corre Mira, tío Toma, me he hecho 50 picos Coge alguno si quieres Voy a proteger el huevo con obsidiana Vale, vale, vale Tío, eso es muy guarro, eh Da igual, da igual Mira, ahí está Vale, a ver Voy a pillar más A ver, voy a hacer ese pico de diamante Quiero bloques Sí, sí, claro, claro Porque... Oro, oro, oro Puedo usar la misma estrategia No Ah, me la ha robado, capullo Hay que proteger el huevo con obsidiana, tío No, pero... Bueno, vale Voy a hacerme más armadura de iron Yo ya no quiero morir, eh A ver, voy a hacerme... ¿Qué te puedo decir yo? Luego hace para mí si puedes Sí, voy a hacer ahora, yo qué sé Pantalones Voy a hacerme dos pantalones A ver Uno Dos Y voy a hacer también unas botas No, un casco Que es lo siguiente que más quita Es que no podrán pasar Es que no podrán pasar El oro, guárdalo, ¿vale? Vamos a terminar primero esto Perfecto Sí, sí, tengo cuatro de oro No te preocupes ¡Dios! Vale, genial Cojo todo esto por aquí Me hace falta Me hace falta, me hace falta Vale Vale ¿Qué más hace falta? Voy a pillar Espérate Más obsidiana Terminame Porque es que me están llamando al puto teléfono, tío Es que no se puede tener tan mala suerte Me cago en la puta A ver, Dios Nos van a poner el culo fino, eh No, Felipe, no Pero bueno, no pasa nada Es la primera partida No te rayes Yo creo que no, eh Vale, ya está Vale, chicos Siento muchísimo el corte No hemos hecho nada Solo coger esto Pero es que, o sea Justamente está sonando en mi teléfono Vale, o sea Nunca le suelo tener en la habitación Adivinad qué Tetes, le tenía en la habitación Así que En fin, putada Voy a hacer una espada, ¿vale? Vale Yo tengo diamante Espada de diamante, espada de diamante, de hecho Para mí no hagas, eh ¿Tienes? Sí Vale, perfecto Tengo espada de diamante Y todavía tengo cinco diamantes Que me voy a hacer Oigo, oigo golpes Yo, que voy a saco Hacerlo rápido Me has asustado muchísimo, eh Que lo sepas ¿Qué me falta? Me faltan las botas Voy a hacerme botas Venga Vale, vamos Vamos perifestos, eh O sea, yo ya no sé qué más Lol Y mis cinco Vale, me han desaparecido Me falta uno de obsidiana Para taparlo todo, tío Es que mira Va a ser en plan, ¿vale? Rompes lo de arena Rompes todo Y dices Vale, ya está Cojo el huevo Y se encuentra obsidiana al final Se van a cagar en todo, tío Es que me encuentro yo eso, tío Y va a ser Sería en plan Troleo máximo, eh Necesito también comida Toma, te doy cinco diamantes Para que te hagas cosas Vale Toma ahí Te lo sigo Me falta tapar esto Y ya está Full protección Vale, vale, vale Toma, toma, toma Cinco diamantes Diez, de hecho Y por aquí habrá más diamantes, creo Vale, pues ya voy full Ostras, que no he puesto esto Ya voy full iron, eh Con las tonterías Vale, ya me hago full iron Ahora con los diamantes que me has dado Tengo más diamantes, eh Tengo otros once Por si quieres Tengo oro Que no sé para qué puedo comprar con el oro Que me haga falta Eh, pico de diamante cuesta diez diamantes Pues me compro un pico de diamante, vale Sí Porque imagino Que también tendrá obsidión a ellos No, el pico de diamante son diez de esto ¿Claro? Sí Ya está Tengo dos picos de diamante Toma Otra cosa Con treinta diamantes Te hacen manzana de noche Así que vamos a intentar coger ¿En serio? Gracias Es que me lo estoy dando todo, tío Toma, toma, toma Madre mía Chicos, yo si eso Para mañana seguramente Intente Bueno, si veo que este vídeo os gusta mucho Intente preparar una guía Con prácticamente todo, ¿vale? Porque me viciaré esta noche Toma, para ti De regalo Quiero viciarme esta noche Con el señor Exidax Y mañana seguramente Prepare una guía En plan de prácticamente Todo O sea, como jugar Todo, ¿vale? Para que, bueno Pues para que los que sea vuestra primera partida Podéis jugar Tengo más Iron, chaval Que madre mía Compra comida, please Sí, sí Voy a hacerlo ahora Eh, pues voy a pillar Iron Van a venir Eh, vienen, vienen, vienen No te rayes No te rayes Que tengo para Notch Eh, casi Me quedan tres para Notch Dos Vale, pues escúchame Que se están viniendo, eh Uno para Notch Notch Vale Tengo arco con muchas flechas, eh O sea, ese muere Vale, cubre, 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 cubre Cubre Me voy a hacer Notch Notch está en comida, ¿no? Adiós, chiquitín Hacen falta treinta y dos, melón No treinta Ah Bueno, ya, no pasa nada Ya tengo treinta y dos Vale, eh Tengo un arco cantado con Un stack de flechas, eh Están rompiendo el puente Los guarros, tío Míralo, míralo, míralo Bueno No, no pasa nada No pasa nada No Te he quedado vivo Pero, ¿cómo? Tienes ¿Cuánto vale un arco? Eh Diez y pico, creo Doce diamantes El de retroceso uno Vale, bueno Tengo tres Voy a intentar cosima Ya tengo Notch, eh ¿Y comida tienes normal? Eh, no Compra, claro O sea, va con iron, o sea Pilla filetes Vale, vale Ya está Vale, vale, vale Corre, corre Con iron, Dios Venga, filetes Venga Y me encanta Mi arco Yo iría ya, eh Voy, 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 voy Que quiero mi arco ¿Y flechas? ¿Dónde se compran? En la misma que el arco Venga, venga, venga Ya está Tengo un arco de retroceso Y muchísimas flechas Ya estoy Vale, Exi ¿Preparado? No, hijo de Me ha tirado, tío No ¿En serio? Sí Bueno, pues ya te estás chetando, Exi Me estoy chetando, pero Yo no me arriesgo a ir, eh A ver Uno tiene que estar siempre vivo, tío O sea, uno tiene que estar vivo siempre Vale, Exi, Exi Hasta que tú no te equipes Yo no hago esto Espera, no tengo ni bloques, tío Cuando tú te equipes Avísame Y voy yo, ¿vale? Vale Toma, te doy Un diamante Porque, no sé Aún así ayudará Y... Tengo, bueno Tengo mucho de esto Vale, vamos a dejarles que vengan así Y ya está Vale, vale ¿Quién me va a pillar yo? Archery No, no, no Yo me voy a pillar algo, tío Ah, bloques Que no tengo bloques, tío O sea, no te lo pierdas Bloques, obsidiana Diez de oro Va, bueno Mejor el oro Quédatelo tú Me voy a comprar de este Y ya está Ya está Venga, pues ya tengo dos stacks De bloques Así como que la cosa no quiere O igual la cosa si quiere Y yo no lo sé Ajá Y vale, chicos Empieza lo bueno Exi, Exi Cuando puedas al medio ¿Qué te falta? Me faltan botas Y casco Y pico Y ya está Yo solo tengo Es que yo solo tengo iron, tío Si no te lo daría No, no pasa nada Pico tengo uno malo Pero igual De piedra Es que lo malo Es que tiene en el medio ¿Sabes? Entonces Como que... Ahora podemos ir Mira, ahora podemos ir Mira, ahora podemos ir Ahora podemos ir rápido Espera, espera Que yo no tengo nada Van desnudos Vale, han matado uno Yo quiero ir al de equipo cian El equipo cian, tío Es el azul ese Y el huevo Se debería poder romper O sea, está ahí No sé Pero tienes... Y yo tengo pico ahora mismo, eh Tengo, tengo pico yo Y toma Te voy a dar un pico a ti Para que rompas Toma No es el mejor ¿Tienes diamante tú? No, no Yo tengo uno de diamante Sí, pero para ti no Ah, vale Pues ya está Venga, vamos Coge ese, coge ese Espera, voy a pillar bloques Tengo, tengo yo Tengo un stack Toma, te di uno Toma, toma Vamos a ir ya Vamos a ir ya Exit ahí tienes, ¿vale? Vale, ya está Venga, vamos Venga, eh Venga, venga, venga Go Vamos El huevo está protegido El huevo está protegido Por obsidiana Vamos 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 Podemos Vamos ¿Estás en medio? Perfecto Vamos al cian, eh No, el cian ha muerto Vale, el sol rojo Por este, por este Pasa del, pasa del Vamos rápido al de este Vale A ver, lo tienen protegido Pero tampoco tanto, ¿vale? O sea, lo tienen Creo que sin obsidiana Vale Bueno, no importa Vale, vale Están aquí, están aquí Vamos Uf, casi me mato Mira, mira, mira Mira, tía, ahí está Venga Vale, voy a romperlo No, lo tienen con obsidiana, tío Creo Sí Rompelo desde arriba Rompelo desde arriba Yo te cubro Rompelo desde arriba Vale, vale Mata, matares todo el rato Voy, voy Lola, que ping Llego spawn kill Corre, rompelo desde arriba Llego spawn kill Vale, vale Así solo rompo uno Claro, claro No, no, no Es que No, he muerto, tío Aparecen ya los distintos, tío Los guarros Vale, cuando puedas Ven corriendo, eh ¿Y por qué tienen tanto ping? ¿Ese empuje? No sé, pero Cuando puedas Ven corriendo Porque es que Esta gente está No ¿Quién me está pegando? Mira este Voy corriendo ya O sea Voy a intentar hacer Píjate el pico Píjate el pico Y ven Pico y voy, ¿vale? Y hago de armadura Así y eso Vale, vale Venga, ya está Armadura Me voy a pillar pechera No ¿Pero qué ping tienen, tío? Es que es increíble Me mandan a la cuenca de una leche Me han matado Me matan Ese tiene es para diamante Me ha matado, tío Me ha matado ¿En serio? Esto va a costar más De lo que pico Es que son cuatro Nosotros dos Es que Es para diamante ¿Cuánto costaba? Me voy a hacer una de iron O sea La cosa es Que mientras uno pica O sea Otro Tiene que ir contra cuatro O sea Intentar que Esos cuatro No molesten al que está picando ¿Sabes? Exi Te voy a dar el pico Pica tú ¿Vale? Yo solo necesito Uno de oro Perfecto Dame uno Oye, pico ya Venga, pico ya Toma Te doy esto Voy a intentar ir de tanque ¿Vale? Y digo intentar O sea A ver Yo te defiendo ¿Pero por qué tiene tanto ping? Yo creo que es por el minijuego ¿Eh? No, yo creo que no Ostras Esto aquí no va Vale Es que si no Que vayan al medio Que vayan a donde quieran Sí El nuestro Lo van a hacer difícil para romperlo Pero madre mía Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno Me voy a hacer aquí un casco Y ya Ya tengo con un casco ¿Vamos ya? Ya estoy Estoy más o menos No tengo bloques Lo único Pero bueno ¿Y comida? Voy a pedir comida No, no tengo nada de comida Tenía notch Tío Y ya no Ya notch A ver Hasta en los momentos Más tristes Hay que hacer chistes Sí Sí me ha salido una rima Tío Vale Tengo comida Venga Vamos Vamos Dale Bloques Bloques tengo yo Toma Un stack Te doy Si quieres Vale Sí pica Pero por tu vida O sea No Nos ha roto todo Da igual Dale Te vigilo Dale Dale cuidado, no, no, dale, 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 rápido, rápido va en full cuero, va en full cuero, dale, dale, dale ya, ya, ya llegas, ya llegas casi, espera voy a hacer esto así por si nos tiran uff, vale, vale corre, corre, corre bis, is esparta venga, dos contra cuatro da igual, agarátelos, agarátelos yo voy a campear aquí dentro vale, no, que este va muy cheto, tío le reviento, le reviento son 11 segundos, eh no, pero tío, ¿por qué vuelo tanto? maldito retroceso se lo he roto, se lo he roto, se lo he roto vamos, vamos y como los mato, tío, no puedo vamos, vamos, vamos detrás, 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 detrás vamos, sí, nos quedan dos el que iba todo cheto ha muerto corre, corre, corre queda otro por aquí, que también va bien, eh vale, vale, le veo, le veo, le veo, le veo no va bien, no va bien, va full cuero oh, se ha caído, uff está aquí abajo, se ha matado y el que queda hola no sé estará campeando a ver ¿dónde? si no aquí no puedes tampoco subirte a ningún lado ni nada de eso what? y el que queda hola, espera, voy a ponerme con el zoom igual está no le digan, dice está campeando ¿dónde? no le digan pero que asqueroso se pone a campear y encima dice no le digan tío, o sea asqueroso no tiene más cara, chaval que espalda a saber el que queda está en otra isla pero que isla ¿en cuál? está en el otro lado me dice vale, vale debe estar en el hacián igual, eh sí, creo que está en el hacián o algo no, en esta, mira no sé, tiene que ser una en aquella puente ponte en ese caso mírale, mírale está ahí, está ahí ¿dónde? vale, vale, vale ya está, está muerto no es campear es táctica madre mía venga, venga, chaval ese hombre es que mírale a la, venga a pillar a pillar, amigo 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 toma táctica venga, camperillo ven aquí qué pesado, tío con el arco de retroceso venga, a la mi táctica toma adiós, venga adiós táctica vamos no vamos, hasta sí mi primera partida ganada chaval madre mía qué guapo cómo ha estado Exim en serio muchísimas gracias por estar en el vídeo y por presentarme el vídeo he molado muchísimo así era chicos tenéis el canal de Exim suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chao, chao chao